¡Y sus amigos! ¡Y sus amigos! Y esa alegría es la que nos mantiene de pie Para venir hoy aquí y disfrutar con ustedes Pero hay que llevar comedia, hay que llevar alegría Y por eso estamos aquí Nosotros pasamos Bueno, vamos Nuestra meta era un millón de dólares en seis días Y vamos por un millón 625 mil dólares Vamos a ley de nada A ley ¿Ustedes creen? ¿Vamos a llegar a dos millones? ¡Sí! Así que bendiciones para todos esos pacientes Y bendiciones para el pueblo de Puerto Rico Pero pasan cosas en la caminata Sobre todo a mí, mi vida es una comedia Porque tú caminas 10 millas Pero después quieres descansar Entonces me acuerdo que me fui a acostar tranquilo Y nada, te traen Te llegan muchos recuerdos a la mente Y logré Logré acostarme a dormir Pero me pasó algo Esa primera noche Que quiero compartir con ustedes Mira lo que me pasó Toda la noche tratando de dormir Y no pude Un poste detrás de mí Un poste Esta es la ventana El poste ahí Y luego de la tormenta Se fundieron muchos postes Pero este no Como fue una noche ahí Mueven el trailer para otro lado Porque entonces íbamos a caminar por otro pueblo Y dije, bueno, pues ya no dormí un día tranquilo Al otro día Se apagó la planta del trailer A las 3 de la mañana A las 3 O sea que vinieron a prenderla Gracias a Dios A las 4 y media de la mañana O sea que dormí De 11 a 3 Y después de 5 a 7 y media Otro día sin dormir Está bien, no hay problema Al otro día Se apagaron los aires No la planta O sea la planta se quedó prendida Sí Fueron los aires Parece que había algo de voltaje No sé Y se apagaron los aires Y me dicen Raymond, no te preocupes El alcalde aquí en Bayamón Tiene unas literas Donde estamos todos ahí acomodándonos Y yo, chévere Yo llego con mi bolsita Como un refugiado Ya me habían sacado Me habían botado de todas partes Y yo, ok Aquí es que llego yo Y dice ¿Qué cama? Bueno, la que queda es aquella La que queda es aquella Si esa es la tuya Buenas noches Vean lo que me pasó Ok No he tenido suerte En la caminata En cuestión a Al trailer Ahora fue que se apagó la planta O sea, no hay aire No hay nada Me mudé Estoy aquí con los muchachos Miren Entonces Mi cámara que suena ¿Ves? Esa es mi cama Ninguna suena Ninguna suena La mía sí Miren Mi cama suena Mi cama suena Mi cama suena Y suena Tú sabes que me levanté Porque cada vez que me movía Todo el mundo Shhh Me levanté con un dolor de cuello Con túnel El carpal Para no tener que moverme Para el otro lado Oye Hoy quiero destacar La presencia De una gran amiga Que fue la que ganó Exatolón La primera edición Shelley Cantú Está con nosotros Hoy aquí en el estudio Ella caminó Con nosotros Es una brava Dios que vuelve El año que viene Y la verdad es que Las mujeres son las que Están ganando Exatolón Esto es increíble Las mujeres son las duras Aquí Bueno Vamos a arrancar Con el programa Y nos vamos Con nuestro Hashtag Muy bien Bueno ¿Cómo va tu vida? Bien Gracias a Dios Mira tú sabes que La mujer mía me dejó Me dejó una nota En la nevera Diciéndome Ya esto no sirve Ya esto no funciona Anda Y yo vine a abrir La nevera Y estaba funcionando No sé Bueno nada Vamos al hashtag Sí, sí Solamente tiene que Instalar a Jermuda Y su amigo En el hashtag Ajá Ajá Me ¿Ah? Me cansó yo No es No, no es ¿Y cuál es? Hashtag Estoy Cansado No Estoy ¿Estoy? Van a mirarlo Estoy cansadito Estoy cansadito Estoy cansadito Pero estamos aquí Ok Está bien Arrascamos a la comedia Que disfruten Vamos allá Muy buenas noches Si me ven Si me ven bronceada Es que estaba En una playa nudista En Kigüez Habiendo dicho eso Vamos con el mensaje De hoy Y dice así Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Un mensaje Un mensaje De un tal Enrique Enrique Que tiene una iglesia Habiendo dicho esto Vamos A comenzar Con el programa de hoy A ver ¿Cuál es el caso? Señor director Doctora Yo soy una mujer fina A mí no me gusta la pelea Pero estas dos mequetrefes Me la van a probar Me van a Probar la paciencia Mira mis y dos Estamos aquí Y volvimos más fuertes Que nunca Prom, 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 prom Hachetatipo está Hater Le pagamos el alquilerito Y con todo eso Los quiere votar ¡Pum! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Acárrate! 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 Gato enterrado Desde ahora les voy a decir Que se comporten Estamos tranquilas Porque no pienso bajar Porque me duelen los pies Tranqui A nivel de multa Tranqui Tranqui Vamos tranquilas Tú sabes cómo es Que somos de Cora ¡Pum, prom, prom, prom! Adiós ¿Cómo se llama Y cómo se defiende? Muy buenas noches Yo soy la doctora Alba Bosa Buenas noches a usted Buenas noches al público Que está aquí en la noche de hoy Que nos acompaña Buenas noches a ese Robusto oficial de la ley Que está aquí en la noche de hoy Y sobre todo Buenas noches A las dos parceleras Cafres bioequivalentes Que voy a demandar En la noche de hoy A la cata Misu, misu Miao Prum, 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 prum Ay, papi Buenas noches también Al director de este programa El señor Kiki Aria José Cancela Presidente de Telemundo Otra, otra buena noche Maito Voy a sumar a esa clase de multa Está bueno ya Así que dígame su nombre Y vamos a comenzar Y por qué demanda Yo soy la doctora Alba Bosa Experta en etiqueta Gracias por interrumpir Mi amoroso saludo Yo al igual que usted Soy doctora Pero a diferencia de usted Yo tengo caché y modales ¿Así? ¿O más bellas? Ok, muy bien Vamos a ver cómo te cae De caché Esta multa de 450 dólares Por hacerme perder el tiempo Ok ¿Por qué demanda Estas bandidas? Acércate bandida Hagámoslo escondida De que tiene un hombre Y que no le responde Acércate bandida Hagámoslo escondida ¡Ay papi! Quieren dar mil copias Obligado Otra caferería más Y la voy a multar Continúe Doctora Alba Vita Alba Bosa Alba Bosa Muy bien Muy bien Pues mire Yo soy dueña De un hospedaje Muy fino Muy exclusivo En un área De mucho caché ¿Dónde queda? Cerca del Ocho Blanco Por ahí Por Río Quedra Exacto Bajando por la calle Empacado Pero un sitio caro De verdad Un apartamento carísimo Doctora Bien caro Todo el mundo Pero mira Está valorado En 50 mil dólares Después del dispensario De canal Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Muy bien Pues entonces Yo ahí Le doy la oportunidad A jóvenes Que se quieran Superar en la vida Espérate un momento ¿Qué tú estás diciendo? Que nosotros no nos queremos superar Viste que tú te crees Que nosotros no nos superamos De que tú estás hablando Tú no me conoces Tú no me conoces Tú no me conoces Ya, ya, ya ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que si nosotros no queremos superrearnos Papi Yo siempre superreo Todo el tiempo Mira Superreo 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, papi? Mira, ¿ustedes lo que quieren es superarse? Siempre, papi Ok, pues superate esta multa Que te voy a dar de los 150 por interrumpir Ok, les dije que no interrumpieran Perdón, sí, está bien Mala mía la clara Doctora Albanidia adelante ¿Cómo? Albanidia No Albabosa Albanidia es una alumna mía Ok Eso es lo único que ellas hacen Se pasan toda la maldita noche con el Teque, teque, teque 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 Teque Vamos a resumir Tienen una lujosa propiedad Y tú lo que dices es que ellas están con música todo el tiempo Con música No dejan descansar a los vecinos No dejan hacer nada Es un escándalo Molestan a todos Molestan a todo el mundo Y me han destruido ese apartamento tan fino Han metido micrófonos, computadoras Es un desastre Hay una peste a soga quemar En ese apartamento ¡Mierda! Hombres, hombres Que entran y salen Eso parece Estaba lleno de hombres que el sesgo de Carolina Mira, 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 mira Aquí la unidad que es ¡Se, se, 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 se! ¡Cíndaco, chocle! ¡Cíndaco, chocle! Eres tú, mami Y tú eres una mentirosa ¿Qué es lo que te pasa a ti? Nosotros alquilamos una palma En un estudio Pues claro, claro que vamos a montar Un estudio de grabación ¡Oh, Dios! ¡Cállate! Mírame, mírame Yo le voy a explicar Lo que nosotros hicimos fue que rompimos la pared Que da el baño Para crear más acústica Eso es todo Para nosotros poder crear Todos esos himnos Todos esos himnos Que a la gente le gusta Para mover la colita Tú sabes Para mover la colita Mover la colita Lo veo ahora Mira eso, mira eso Mira, 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 mira Alba, continúe No solamente eso No solamente eso Me engañaron Porque ellas me dijeron Que eran unas muchachas Finas y educadas Y no lo son Son unas capras Unas parcerías Pero no está viendo ¿Qué finas son? ¿Dónde sí? Finas Si yo las veo Lo que me dan ganas Es de Cada vez que las veo No son nada finas No sé Venga, venga Venga acá, venga acá Dígame cómo Cómo es que venga acá Ajá Cuando usted las ve Venga acá, venga acá Cuando usted las ve ¿Qué es? ¿Qué? Así es Mira Mira Doctora Me tiró de verdad Me tiró ¿Tú te crees Que iba a parar? No Bueno Bueno ¿Cómo usó un nombre Y cómo se defiende? Vamos a ver Mire Missy Yo soy José Facilita Y yo soy Yalisa Chay Y nosotras juntas Somos La carta Mishu Mishu Miao Eso no tiene remedio Ok Ustedes Cuando le llega el amor Y cuando llega la La amistad ¿Qué es lo que ustedes sienten? Vamos a ver Mire Missy Lo que pasa es que Nosotras somos Unas mujeres Que nos hemos Fajado mucho en la vida En verdad Nosotros nos hemos Fajado mucho Nosotros nos hemos Fajado para buscar Nuestros pesitos No como esta cotufa Mire Missy Y esta cotufa Es una envidiosa Tú eres una envidiosa Y no quieres quitar Nuestro proyecto En verdad Me dejaron de meterse Me dejaron de meterse Me dejaron de meterse Me dejaron de estar Hablando tan tarde Tranquila Cálmate Mírame la cara Mírame a los ojos Cálmate Tranquila No preste tu atención allá Ok Tranquila Estamos aquí Estamos aquí Cálmate 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 Yo se lo explico Con calma Yo se lo explico Por favor Por favor Salame Dije yo Oye pero que cafrería Sangritería que hay aquí Oye voy a tener que bajarme así Como está el nivel de ustedes ¿Ah? ¿No está bueno ya? Oye Quiero sacarle una pestaña A mí sí Yo viví en Hayalía Viste yo viví en Hayalía Ok vamos a ver Entiendo Entiendo el enojo Tú lo que quieres Que se vayan Que se vayan Que se vayan Que se tienen que ir ¿Verdad? Que se vayan Que se vayan Que se vayan De mi vida Eso es lo que yo quiero Ok Entonces pues Creo que el enojo es sencillo Que se tienen que ir Y ya Ah claro Nosotras siempre somos Los dos de las películas Los dos de las películas Claro Como nosotras somos unas gatitas Que salimos de la calle A super rirnos No tienen modales No tienen modales Eso es lo que tú quieres Botarnos ¿Verdad? Exacto Que se vayan Que se vayan Ok Vamos a ver Ustedes tienen alguna demostración aquí Alguna canción Que nos quieran hacer Para ver si ¿Cómo es el trabajo de usted? Bueno claro Si nosotros tenemos un estudio Es un estudio de grabación Entiéndalo ya Apartamento estudio de grabación Vamos a mostrarle ahí Siempre a mí Si nosotros siempre queremos Botarnos Pero botarnos en la pista Tírame la pista Y con un punto Con el temón bien arriba Y dice El body La suya La ceja El pelo Espérate Espérate El proceso El proceso El proceso Eres una goma Y tu cara Me da risa Tírala la letra Que lo hipnotice La lista Cheribón Y el llago Se faciliza Besa a marido Y quitamos la camisa Nunca tendrá nuestro estilo Me tiro a tu ego Te cambro se afino Nos ganamos Como botella de champán Las gatas Estarrambles Van a sonar Blan, 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 blan Blan, 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 blan Blan, blan, blan Blan, blan, blan Alviva el chico 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 ¡Al piso! ¡Ay, papi! ¡Bueno! ¡Venga, cómo lo ve antes, papi! ¡No puede contra nosotras! ¡Qué bueno que le pude, papi! Miren, de verdad que les digo que... ¡Qué bueno que se pudo poner de pie! ¡Listin! ¡500 mil copias! ¡Obligado! Vamos a resolver esto. ¡Dale una oportunidad! Doctora, yo les voy a dar la oportunidad. Porque a mí no me molesta que estén ahí haciendo perreos y metiéndole hasta abajo. Lo que me molesta es que le metan y no me invitan. ¡Ven! ¡Digan, dice! ¡Y aquí la única que es! ¡Senta con chope! ¡Senta con chope! ¡Chero, chero, chero, chero! ¡Ya fue enterrado! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh!